Porque el poder de la gente está en la capacidad de cambiar la realidad. El poder de la gente significa que los chilenos tenemos miedo de expresarlo. Cuando yo daba clases yo me daba cuenta que los alumnos tenían miedo de hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque otro profesor le había dicho, mira, si hacen preguntas difíciles, yo las rasgo. Las pruebas no se corrigen, yo coloco la nota, no hay pauta de corrección. Pero Chile ha cambiado, y los políticos no quieren que cambie. Muchos de los que nos están escuchando han dicho, imposible. Bueno, pero cuando yo comencé esto, sin tener apoyo de un partido político, y sin tener apoyo de ningún grupo económico, todos se reían. Yo prefiero ser un profesor que quiere ser presidente. Yo no quiero ser político. Sabemos que hay mucha expectativa, hay mucha gente que empezó a subir tus videos porque se volvieron atingentes hoy día, de 8 años después, 9 años después algunos. Y claro, el discurso hace sentido para mucha gente que dijo, saben que en su momento lo escuché, pero no me hizo sentido y ya no me di cuenta que quizás nos faltó un poquito de razonar en esa elección del 2013. ¿Pero qué le puede dejar como mensaje, aunque ya lo hayas dicho? Cuando uno pierde la fe en sí mismo, se producen algunos fenómenos que vivimos. Cuando se pierde la esperanza. Yo soy un tipo que cree que Chile es un país esplendoroso. No solamente por sus aspectos de geográficos y riquezas naturales, pero por la gente. Nosotros no lo hemos levantado una y mil veces y así va a ser. Pero crean ustedes, escuchen menos televisión. Pero lean más. Te insisto, todos los cabros que andan haciendo tonteras algunos, ellos están luchando por lo que creen sus ideales. Marcha pacífica que corresponde. El problema es que siempre la marcha pacífica sabemos cómo termina. Pues ese es el problema. Y aquí hay personas que dicen, no, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Sí lo tienen. Es el tiempo. Lea un poquitito. Incluyese un poquitito. Yo estudié todo lo que tenía que estudiar. Y sigo estudiando. Me encanta porque el conocimiento mueve fronteras y mueve la realidad. Esto se cambia. La realidad no se cambia quemando. Esto se cambia con ideas, con propuestas, con horizontes, con caminos y trabajos allá. Lo que yo vi acá me da pena. Me da pena. Esto se cambia con ideas. Yo invito a los jóvenes a que piensen un poquito más. Discutan y no se crean los discursos. O sea, aquí lo que cambia es una buena idea. Lo que cambia es una buena idea. Lo que cambia es una buena idea. Vamos a mirar. Como si cambia es una buena idea. Lo voy a hacer más ciberes.